iphone 11 sin señal cómo podemos solucionar esta avería en el vídeo de hoy vamos a ver con muchos detalles una avería muy común en los iphone normalmente pasa cuando vamos a tener un dispositivo mojado o ha sufrido un golpe hola a todos yo soy leonardo y hoy vamos a intentar acoger el ritmo después de las vacaciones la verdad que necesitaba algo de tiempo para desconectar de la plataforma así que vamos al lío después de introducir la sim el iphone se queda buscando nos podemos tirar medio día y el teléfono no coge la señal no vamos a tardar mucho con el desmontaje así que antes de todo hay que retirar los tornillos de la parte inferior y aplicar calor con una pistola de esta manera podemos ablandar el adhesivo de la pantalla recordar y lo voy a repetir una y otra vez la inspección visual es uno de los pasos más importantes en el proceso de la reparación aquí se puede observar una mancha de humedad una reparación exitosa consiste en dar pequeños pasos y con el paso del tiempo vamos a ser capaces de solucionar fallas en muy poco tiempo aprovechando la experiencia acumulada vamos en cámara rápida a desmontar el dispositivo vamos a ver esta es la placa base como podemos ver presenta humedad estas averías son las más complicadas porque el móvil funciona perfectamente pero el dispositivo no coge red un precio correcto en españa para este tipo de avería son alrededor de 150 euros dependiendo de la experiencia de cada uno en este precio tenemos incluido el iva y los gastos de la empresa para separar las placas utilizamos esta herramienta aplicamos un poco de alcohol isopropílico y retiramos los protectores espumados de esta manera se pueden reutilizar encendemos la máquina y esperamos alcanzar una temperatura de 220 grados celsius en el mercado hay muchas herramientas para separar las placas alguna trabaja en 180 grados celsius otras en 200 y esta misma tiene que alcanzar los 220 grados celsius también nos podemos ayudar del flux podemos aplicar muy poca cantidad por los laterales si en algún momento la capa superior se resiste nos podemos apoyar en una estación de aire a 300 grados celsius para separar estas placas tenemos que tener la mano suave y no hacer mucha fuerza a la hora de levantarla cuidarla como si fuera tu propio niño recién nacido si sigues estos pasos no vas a tener nunca problemas después de separar las placas utilizamos un ventilador para enfriarlas si te gusta este tipo de contenido dale un fuerte like para seguir con este proyecto gracias pasamos al microscopio para una inspección detallada podemos ver que no hemos perdido ningún pad con el paso del tiempo no vas a tener este problema poquito a poco vas pillando los trucos aquí tenemos corrupción y por este motivo no tenemos señal en el dispositivo luego vamos a inspeccionar las líneas utilizamos limpia contactos y un trozo de algodón para sanear la zona en la placa tenemos dos zonas con humedad utilizando la misma técnica limpiamos bien los componentes con 23 reparaciones de este tipo puedes comprar un buen microscopio y de esta forma generar muchísimo dinero un buen microscopio te va a facilitar mucho el trabajo en la descripción del vídeo te voy a dejar algunos enlaces de compra utilizamos una herramienta en el de pago para observar las impedancias de los componentes mojados en los paths de unión podemos medir estos valores sin mayor dificultad pasamos al tester y comprobamos si los valores están correctos después de verificar que los valores están bien vamos a unir las dos placas últimamente no hago rebaling a la placa aprovecho el estaño antiguo solo limpio los bordes con un poco de alcohol isopropílico y aplico un poco de flux de esta forma vamos a reactivar el estaño antiguo lo he probado en muchos dispositivos incluso en placas de tipo sandwich de android ahora vamos a unir las dos placas para unir las placas me gusta muchísimo esta herramienta que es mucho mejor que las otras que tengo la temperatura que tiene esta herramienta no es muy precisa como las otras pero el sistema de unión es muy bueno y no vamos a tener nunca una placa doblada encendemos la máquina y esperamos que alcance los 220 grados celsius después de alcanzar la temperatura utilizamos el mismo ventilador para enfriarla por eso Y ya está. no vamos a tardar mucho con el proceso de montaje vamos directamente al grano como se dice por aquí hola te damos la bienvenida a movistar con el fin de mejorar para ti la atención y la propuesta comercial grabaremos y analizar espero que te haya gustado el vídeo yo soy leonardo y nos vemos en el próximo saludos y